Una nueva cultura, no individualista ni masificada, sino que comunitaria, fraterna, profundamente fraterna, porque somos con otros, vivimos con nosotros, somos para los otros y los otros para mí. Eso es lo normal en el plan de Dios y naturalmente también, aunque yo no crea, no tengo la fe que me asegura esta verdad en forma increíble, ya la pura razón nos debiera hacer tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que aquí necesitamos otro mundo. El hombre nuevo es un hombre esencialmente comunitario, solidario. Hoy día, ¿qué pasa? ¿Respondemos a qué? Justamente a que hay una herida tremenda en relación a esto. Hoy día, el hombre está, por así decir, el uno no con el otro, sino que contra el otro. No el uno para el otro, sino que el para mí. Y nos movemos entre un individualismo a veces increíble, digamos, el yo primero, el yo segundo, el yo tercero y los demás por allá. O en un colectivismo de personas que se dejan arrastrar, que son un tornillo en el fondo de una máquina. ¿Cómo lograr una comunidad donde vivamos bien? También, fíjense que nosotros somos esencialmente personas sociales. Ninguno de nosotros es aislado. Nació en el aire, no. Nació en una comunidad, vive con otro. Si no estuviera nosotros, no existe simplemente, no subsiste para todo. Somos enteramente dependientes de estar insertos en una comunidad. Y esa comunidad nos da y nosotros tenemos que darle a ella. Nosotros, en la medida que vamos creciendo, ¿no es cierto?, cada vez más estamos siendo un aporte o, en el caso contrario, un factor de destrucción de la comunidad. Pero nuestra vocación es ser con los otros, ser para los otros. El hombre aislado es un pobre hombre. El hombre que está siempre en tensión con otros es un hombre que se enferma. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Hoy día hay tanta división, tanto resentimiento, resentimiento social. No nos tratamos como debiéramos tratarnos en el mundo del trabajo. Hay discriminación. Pero piensen ustedes en la familia. Hoy día, hoy día nuestras familias son un núcleo de comunidad, de quererse, de protegerse, de estimarse el uno al otro. ¿Cuántos hogares desechos hay? ¿Cómo nacen hoy día los hijos en un hogar que se deshace, quizás antes que tomen conciencia ellos de que son, de que existen? ¿O que nacen viendo a sus padres como se pelean entre ellos? ¿Y cómo hablan de los demás? Un ambiente en el cual todos los criticamos. Los otros son los enemigos, los tontos, los que no son como nosotros. Nosotros, bueno, estos son de mi partido, estos son los buenos y los otros son los malos. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de enriquecimiento mutuo. ¿Qué hacemos? El planteamiento del padre Quentin es que es necesario educar un hombre nuevo. En este caso, un hombre comunitario, un hombre solidario. Tenemos que educarlo. Porque en él también hay tendencias desordenadas. ¿Cómo hacer para que este hombre, que también está herido, en este ambiente, pueda llegar a ser un hombre profundamente comunitario? ¿Cómo se lo enseñamos? Partimos por el hogar. Es el núcleo. Y les decía recién, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hogares se deshacen. Se juntan, se deshacen. Muchas veces, hogares que tienen un hijo, es difícil. A ese hijo no se está enseñando que tiene que convivir con otro, que tiene que compartir, que no es él solo, que el otro tiene un carácter distinto y que él tiene que aceptarlo. Ese proceso no se puede dar, porque no existe el otro. Hay un problema ya grave. El hombre recién, como discuten los papás, como se tratan, eso lo capta el niño, le pasa al subconsciente, como ejercen las autoridades. Si eso es en el hogar, piensen ustedes en los colegios. ¿Cuánto es el otro gran ámbito para educar a personas comunitarias? ¿Cuánto lo hacen los colegios? Cuando lo único que importa parece la excelencia académica, pero el comportamiento, los valores de ser uno, de acercarse al otro, de cooperar con el otro. Mi reina quiere bullying muchas veces. Entonces, liquidamos al otro, destacando, digamos, justamente si tiene un problema o otro. O nos discriminamos, los de aquí, los de acá, etcétera, etcétera. Fíjense que, si estos lugares donde nosotros debiéramos de aprender a apreciar a los demás, donde nosotros debiéramos poder aprender a que no somos solos, que somos con otros, que recibimos de los otros, y que si no recibimos, nos empobrecemos, y que el otro necesita de mi aporte. Y más allá de la familia, del colegio, universidad, lo mismo en los lugares de trabajo, ya lo dije, en la política, Dios mío, como se desacreditan unos a otros, y fija, estos no son de mi partido, por lo tanto tenemos que liquidarnos. ¿Cuánto descrédito hay? ¿Cuánta no aceptación de una opinión distinta a la mía? No hay la objetividad de ver que quizás esta persona tiene algo que decirme. Tenemos que crear una actitud comunitaria en la persona, actitud que va creando costumbres, maneras de trato, de tratarse, y que después pueden regularse también con una norma jurídica, con una ley. Aceptar al otro, eso es lo primario. Yo no existo solo, yo soy en otros, con otros. Y dependo de ellos, y ellos dependen de mí. Somos solidarios, querámoslo o no. Cualquiera cosa que haga yo, individualmente repercute de una u otra forma en los demás. Y si el otro hace algo bueno, repercute en la sociedad, también repercute en mí. El otro punto que yo quisiera nombrar en este sentido, es algo que yo creo que ustedes han escuchado muchas veces la palabra. Hay que ser empático. La empatía. No es lo mismo que decir, esta persona me es simpática o me es antipática. Eso es como muy visceral, ¿no es cierto? Acá se trata de otra cosa. De acercarse a alguien, empatizando con él. Que implica un conocimiento del otro afectivo, una valoración afectiva del otro. De tal modo que el otro nota, no racionalmente, sino que espontáneamente, que es recibido por la otra persona. Esto, hoy día, es muy importante. Cuando vivimos en una cultura de las competencias, de las discordias, en el fondo el hombre está solo. Y por más que el psicólogo le diga que tiene que conocerse a sí mismo, descubrir los valores que tiene y todo lo demás, no le basta. Es necesario que otra persona le diga, tú vales. O que esa persona empatice conmigo. Hay personas arisca, duras, atropelladoras, que pasan sobre los demás, que no se detienen ante el otro. No piensan que esa persona tenga el color que tenga, venga del barrio que venga, tenga los apellidos que tenga. Es una persona valiosa. Que es un enriquecimiento para mí. Y que esa persona tiene sentimientos, tiene dolores, problemas, tiene cualidades, anhelos, una cantidad de cosas que si yo no empatizo con ella, se me van. No sé que tiene tales dones, tales gracias por así decir, no, se me van. Por qué paso de largo, por qué lo tomo en el fondo como un número más, otro más, y no esta persona. Y esa empatía, fíjese que se da en totalidad, con la mirada, como miro a los demás. Es mi manera de sentarme, de escuchar, o si viene de levantarme, de la manera de saludar. Todo eso implica la empatía. Si yo estoy aquí, no me paro y llega, me da lo mismo que llegue o no llegue, hola, cómo estás, tal, así, no. Si yo llego mañana a mi oficina, está todo frío, ni sonrisa, ni hola, no hay empatía. Son ambientes agrios. Eso es lo que tenemos que vencer. Y tenemos que educarnos para valorar, para sentir lo que hay en el otro. Sentirlo. Descubrirlo. Incluso adivinarlo. Intuirlo. Intuirlo. Porque hay cosas a veces que la persona no me dice, pero esto, ahí, las mamás o las mujeres son geniales, digamos, en el sentido de que ven a una persona y ya saben lo que le pasa, digamos. Típico decirte, llega a la casa del marido y la mujer le dice, ¿qué te pasó? No va a pasar nada, ¿cómo que no? Te fijas, no nota. O sea, el niño anda problemado, interiormente lo nota. Bueno, eso también es un don, pero también se puede educar. Yo creo que aquí hay otro de los factores que es muy importante cultivarlo. Si queremos un hombre comunitario, si queremos comunidad, si queremos solidaridad, tenemos que aprender a empatizar con los demás. Y eso, ¿cómo lo aprendemos? Haciéndolo, poco a poco, fijándonos en una persona, cómo tengo que acoger, saludar, qué tengo que saber del otro, interesarme desde adentro, no por curiosidad simplemente, sino para valorar a otra persona y poder entregarle lo que esa persona necesita. A veces simplemente un consuelo, aunque lo escuchen. O también puede ser una ayuda, que está en un apuro grande y necesita ayuda. Y así vamos a ir construyendo una nueva cultura, otra manera de vivir, distinta a la actual, donde soy amigo de mis amigos y enemigo de los enemigos. Ese ambiente al que tenemos que liquidar. Piensen ustedes, aceptar, empatizar con el otro, dialogar con el otro. ¿Cómo dialogamos? Si somos una comunidad, nosotros tenemos que conversar. ¿Cómo conversamos? ¿Discutiendo, descalificando, apabullando a los demás con lo que estoy diciendo? Y dicen, no, tú no tenés razón tú, tal por cual, digamos. O pensando y actuando consecuentemente, quizás en la verdad lo que el otro me está diciendo. Yo no simpatizo con él, pero empatizo con él. Trato de ver que hay de verdad en aquello que a mí, a primera vista, me parece errado. ¿Cómo podemos juntos, nosotros descubrir la verdad? ¿Cómo podemos nosotros, no es cierto, no descalificar al otro ni liquidarlo simplemente porque es enemigo, porque es del otro partido, porque no tiene una razón? Y si aquí mando yo, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que es actuar dictatorial, diría yo. Vamos a conversar dialogando, escuchándonos los unos a los otros, partiendo del presupuesto que el otro también tiene un punto de vista que hay que considerar y que puede ser muy valedero. Aunque yo no lo haya pensado, aunque yo no lo haya tenido en mis criterios. Si pensamos juntos, si somos capaces de dialogar y de escucharnos, escucharnos, hay gente que no escucha, que habla, habla, habla y apabulla como encima al otro, aplana al otro. No, no, escucharnos. No significa estar siempre mudo ahí escuchando, pero dialogando, es cierto, escuchando al otro, que el otro me escuche a mí también. Bien, en esa forma yo creo que nosotros podemos llegar poco a poco a poco a algo que es aprender a trabajar juntos, no solamente a dialogar juntos. Es tan difícil tener una comunidad armónica de trabajo y es tan lindo ver cómo a veces existen esas comunidades armónicas de trabajo. Estoy recordando en este momento a una familia en que los papás son artistas y los hijos también, y todos trabajan en común, y cada uno tiene su especialidad. Bueno, eso es un caso especial, pero nosotros tenemos que abordar las realidades, las tareas, pensar juntos y hacer estrategias. Me han escuchado muchas veces la palabra de apostolado, de estratégico, pero eso requiere equipos, equipos donde se piensa. A la lluvia de ideas famosa, ¿no es cierto? Ya, pero para ver qué hacer. Y juntos decimos, por esto y esto otro, nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a este convencimiento, esto es lo que pasa hoy día, esto es lo que hay que hacer. Lo hacemos, lo hacemos, decidimos en común. Hemos pensado en común, hemos analizado en común, hemos visto las soluciones posibles y hemos decidido algo que hacer. Lo hacemos también en común, por lo menos apoyados uno en otro. No simplemente como aquí estoy yo, mando, reparto tareas. No, comparto tareas con nosotros, compartimos tareas. Y yo creo que aquí hay algo, en la iglesia, en nosotros, en Schoenstatt, estamos muy empañales. Piensen, voy a decir el nombre solamente, la Confederación Apostólica Universal. A unarnos en tareas apostólicas. Y nosotros tenemos que darle a la sociedad, a la familia, a la iglesia, esta nueva manera de dialogar, pero de trabajar también juntos. Es lo primario que nos pide el Evangelio, ¿no es cierto? Que seamos uno. Yo puedo tener un equipo de trabajo bien armado, donde funciona todo, ¿no es cierto? Donde colaboramos uno con una cosa, con nosotros somos solidarios, nos ayudamos. Pero puede ser que yo como parte de ese equipo no tenga idea si el compañero de trabajo o la compañera de trabajo tiene algún problema, si es casado o no es casado, si tiene hijos o no tiene hijos, si vive en tal barrio o en tal otro. Cero. Las personas no se conocen. Interiormente, o sea, lo que pasa adentro, en su alma. Saben de las habilidades, que este es capaz de este, lo otro, y no coordinamos bien. Es algo bastante extendido eso. Piensen ustedes en la gente, cómo hoy día se comunica. Hemos hablado ya de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y conocen las expresiones, estamos comunicados con los que están lejos e incomunicados con los que están cerca. Estamos pegados al celular, al WhatsApp, al YouTube, o lo que sea, digamos. Cuando viajaba más me tocaba estar en el aeropuerto y observaba lo que pasaba. Y me llamó la atención una pareja que estaba cerca, unos 10 metros de mí, y teníamos que esperar una hora o dos horas. Y los miré, estaban los dos en su celular. Ni un contacto entre ellos, ni una palabra, cero. Cuando trabajaba más con matrimonios, una de las cosas que yo observaba es la dificultad tremenda que hay en la pareja de intercambio profundo de corazones. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a andar a comprar tal cosa? Mira al niño, ¿le pasa esto? Toda la información posible. Pero lo que es lo que siento yo, hay un dolor en mí, una preocupación, una pena, un problema. No lo converso. No lo intercambio. Que se expresa también, me recuerdo en las charlas para el matrimonio, un matrimonio, uno al lado del otro. Raro, aquí tenían tomado de la mano, que se hacían un cariño, que uno veía que había afectividad entre ambos. Y para qué hablar de la vida sexual. Feliz, lo que yo pude apreciar era que no era en general feliz. Porque faltaba esto otro. O sea, sobre todo para la mujer, digamos, una sexualidad sin afecto, no, digamos, no resulta. Bueno, son un par de ejemplos para meternos en esto que el Padre Kientenis le da una importancia central. El ahora, les dije más constantemente, de comunidad. Y si recuerdan ustedes bien, una comunidad, dice, de corazones. De vida, de tarea, de corazones. E insiste en eso, en la comunidad de corazones. Yo le entrego mi corazón a otra persona. Y establezco qué, una relación social, o relaciones súper sociales, pero que no tienen algo más profundo que los una y que sea permanente. Y en ese contexto, un problema que el Padre, como sabemos, lo vivió mucho desde su niñez, él acentúa justo la comunidad de corazones. ¿Se recuerdan? Muchas veces, ya lo he repetido, 1912. Estoy aquí para ustedes, para la verdad. Pero sobre todo nos pertenece mi corazón. O sea, formamos una comunidad donde nos entregamos el uno al otro, afectivamente, lo acogemos. ¿Eso es un ideal? Yo siempre pienso en lo que pasa en la Eucaristía. Normalmente las misas terminan súper rápido. Se canta, se canta, se reparte la comunión, ¿no es cierto? Se está un rato compartiéndose con la gente que haya y el canto sigue cantando. Se termina y el canto sigue. Se demora un poco más. Y el Padre arregla las cosas, digamos, y oremos. Y no hubo realmente un tiempo de tranquilidad donde yo estoy con el Señor en mi corazón. Yo estoy comulgando con Él. Yo creo que por no tener justamente la experiencia de comunión en el plano humano, decir en el plano sobrenatural que tengo una comunidad, que vivo en Cristo, que estoy en Cristo, que Cristo está en mí. Si yo no tengo experiencia humana en ese sentido, quizás una poesía nomás. Porque nosotros no somos tan espirituales, digamos. No. Somos espíritus encarnados. ¿Hasta qué punto este nuevo humanismo más justo con relaciones de trabajo, como deseamos que sean? Y lo hemos conversado, ¿no es cierto? Cuando hay diálogo, queda la pregunta, ¿establezco vínculos reales? ¿Qué es un vínculo para el Padre Kientenich? Es un lazo afectivo, lúcido. No es puro afecto. Un lazo afectivo, lúcido. O sea que involucra el corazón. Y es permanente. Si no es un encuentro, puede ser un encuentro muy lindo, pero después olechado, digamos. No, permanece el contacto, el vínculo, el lazo afectivo. A pesar de que estemos a miles de kilómetros de distancia, porque el otro está en mí y yo estoy en el otro. Eso es lo que el Padre Kientenich llamó vínculos. Y decía él que tenemos que establecer una red de vínculos. Que seamos uno. Claro, lo dice el Evangelio, clarísimo. Y en la práctica, que seamos uno. En ese sentido, así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, sean uno. En esto los van a conocer. Un ideal tremendamente grande que el Padre Kientenich puso en primerísimo lugar. Solidarismo comunitario. Creación de vínculos. Arraigarse afectivamente en una red de vínculos. Eso es lo que él entiende por un hombre solidario comunitario. Un final. Un final.